Hola y bienvenidos otra vez a un nuevo capítulo de Resident Evil Y hoy con una dinámica un poco diferente El tema es que voy a poner el logo de mi canal O sea, este logo Escondido en alguna parte del mapa Si se encuentra, si lo ven Tienen que poner el tiempo Donde lo vieron Y dejar un comentario Si lo vieron, si no, no se vale Uh, cierto que no tengo nada de vida Bueno, retomando del capítulo pasado Yo encontré esto Que parece una pieza de ajedrez Que no tengo ni idea de dónde va Y la llave esta Con forma de De rombo De diamante Poker Lo que voy a hacer Voy a ir a la parte de la O donde vengo Donde está la electricidad También algunos pilares Ese grandote Uy, está lleno de zombi acá Yo vi acá Acá le voy a quedar como 5 o 6 veces seguro Te digo No, sueltame Basura No, ya estoy Que no doy más Y el otro se levanta Ahora, listo Listo Listo, se murió La neta puerta Me parece Si no me lo recuerdo A ver si me sirve Agua Acá está Acá está Estoy muerto 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 No sé Donde iría Esto para mí es un panel eléctrico Pero no tengo idea Cómo funciona A ver Donde puedo ir Por arriba No creo que sea Me parece Me parece que acá no hay Lo mejor Tengo que haber bajado Por la escalera Está 5 días Para seguir con esta condición Ah, ya sentí la puerta de rombo Me parece que es de rombo Está acá abajo De la escalera Esta Es increíble Que se son visada Más rápido que yo Oh, elegí No Era obvio Que iba a pasar eso Entonces dije Que iba a hacer lo siguiente Directamente Directamente vengo Y ojo por acá Y esquivo a ese zombie Apá Que si no me pierdo Bien Lo que pasa es que yo acá Ya no puedo entrar Tengo que Pasar por esta puerta Y esquivar el líquido otra vez Decir que ya sé Ya sé cómo esquivarlo Y ya Y ya Estás re lento Amigo Ya no creo que nada más me asusté en este juego Creo que ya Creo que ya pasó Creo que ya pasó Lo más Lo más ¿Cómo se llama esto? La parte con todos los jumpscares y todas esas cosas Allá estaba la puerta Allá estaba la puerta Listo Yo sabía que iba ahí De la puta madre Por eso digo que yo acá estoy bien ¿Y ahora qué hago? ¿Por qué tengo que ir por ahí? Yo ya vine por acá, ¿no? No, que hijo de puta Moriste Ya tengo nueve tiros Justo me alcanza para montar al otro Porque eran tres en esta parte Y está acá ¿Qué carajo? No se movía así de rápido No se que es eso No se que es eso Pero me gusta Y lo voy a usar Lo voy a usar Lo voy a usar porque estoy Y ahí que la quedo ¿Qué es esto? Es Una torre ¿Qué es esto? La concha de su madre La concha de su madre Hijo de puta Me hizo cagar todo Ay, la concha de la lora Bueno, vamos a seguir Bueno, vamos a seguir Ay, la concha de su madre Voy a dar los cables Ay, sí Me cagué todo Me tiembla la mano Ah, qué pelotudo que soy Este no se mueve Esto no se mueve De hecho, a la izquierda Vamos a mover A la izquierda A ver Anda Sí, a la primera ¿Qué es esto? No se mueve Me cagué todo Amben Me estoy perdido No sé a dónde ir Tiene planta roja ahí abajo y la acabo de ver Me estoy revisando cosas sin sentido Hasta que se me ocurra una idea And what to me free Mujeros cuadrados, a ver, esto tiene una forma cuadrada Hay una fucking genius ¿Para qué sirve esto? No tengo idea Pero sirve A ver si le pongo Este cablecito A ver si subo acá, ¿qué pasa? Aprendimos que se subió la escalera, eso es lo que pasa ¿Qué? Sí ¿Eso qué hizo? ¿Qué pienso? ¿Para qué sirvió? Esto solamente me genera cada vez más intriga Tengo que reparar esto Que a lo mejor se mueve roja Pero no tengo Bueno, no tengo nada más Remota idea de cómo carajo se hace Sin agua Ay, me cagué todo otra vez Ay, qué pelotudo que estoy La concha, la lora Placa de... Para imagen No tengo que hacer nada No tengo que hacer nada Ah, estoy acá trae mole A ver Ya como que Todo está en marcha Ah, ya entendí El puzzle es bien así Ahí está la imagen Que yo tengo ahí arriba Y es El de la punta va así Va Azul Esa cosa A ver si me sale A ver si me sale Este como que está en posición Este lo tengo que mover para la izquierda Derecha A este lo tengo que mover un poco más Ahí Ahí Y este uno más me parece A ver A ver Y el último Contra la punta Contra la punta ¿Está igual? ¿Está igual? A ver Es que manco A menos que este Me olvidé de algo Me olvidé de algo Así como que muy importante Y es que Me olvidé que tengo el juego un poquito desplazado Y por eso no me daba bien el puzzle El puzzle avance Esto quedaría ahí Ahí está Estuve Estuve Mucho tiempo No sé cuánto No me fijé que el puzzle estaba Vaya Estaba todo desplazado ¿Se puede combinar con otra roja? No Bueno Voy a dejar algo y vengo Ay la puta madre Tengo que hacer todo el nuevo Bien Bueno Morí Obviamente Y acabo de encontrar Esto Esa pistola Que Se combina con esto Y tengo Voy a dejarlo en automático Voy a volver a hacer el puzzle Y sí Ya sé Me estoy por medio otra vez Ahora sí tengo paso Para agarrar esto Ahora voy a ir Hasta Esta puerta de acá Donde Antes me asustó el leaker Así que voy a ir Y venir en un En tres segundos Ya estoy Ahí Pasaron más de tres segundos Bueno Bueno ya fue Sigue nadando después Porque ya me voy a borrar los pelos Hace una hora que estoy Y no puedo hacer esto Bueno Una vez acá Otra vez Vamos a ver si puedo pasar esta parte Ya me canso de perder Antes de ir a hacer el puzzle de la librería Este Voy a agarrar Y voy a pasar la otra parte de acá Donde estaba el leaker Que casi me infarta Este se ve Que está Está fácil O necesito Si ahora me ven Que estoy Medio así Como que hablando Bajito O algo parecido Es porque Con las Tres de la mañana Dejé de jugar un rato Porque me enojé En serio Pero no podía pasar La parte de esa Y estoy jugando A las Tres de la mañana Voy a ver si Puedo Esquivarlos O matar Aunque sea A uno O dos Ahí nomás Desde la puerta Y me parece Que voy a ir A grabar Ahora Por si me llegan a matar Y no tengo que hacer Todo de nuevo Tres de la mañana Y no tengo que hacer uno maté bueno, me voy a grabar si voy a grabar ahora porque yo sé que voy a volver a morir y no quiero volver a hacer todo nuevo ya me cansé de hacer todo nuevo además quiero encontrar donde está el puzzle de las pizajeras así ya lo hago hola, conseguí más balas barrio equivocado, perrazo me quedé sin bala ay, me quedé sin bala este bien, ¿qué hago sin balas ahora? chau, hit y si los agarro con la cuchilla ya sé qué voy a hacer oh, está chido ¡Pshh! 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 ¡Pshh!